Dejen que avance nomas, estan avanzando giles, peguenle, peguenle, peguenle de ahi 81 Hay una piedra a ellos, andale mira giles Tommy me junto con vos Giran los hielos gatos si pueden, porque hay una piedra a ellos No debe tener mas hielo giles A uno hacia enfrente, en el hielo de enfrente hay uno No debe tener mas hielo este gato, estoy seguro Le tiré granada, le tiré granada Le tiré granada, le tiré granada Por eso me salí y ahí 161, 161 Me pegué como 3k Me pegué una habilidad, viste, yo te dije que no tenía mas hielo Avanzo uno Ese está muy tocado No le pegué nada giles Giles me estoy toqueando con esta mierda Un tiro uno, va no un tiro, le pegué mucho Toma una Un tiro conmigo Bueno La una está del hielo derecho creo, cuidado Toma ahí, toma ahí Y el ultimo En la casa, en la casa A la derecha Que no corra Se entra en la casa Me se metió al baño No remata a nadie, hielo no remata a nadie Cuidado Bueno Entra el pari con la pistola Le abrió el pilotudo Le abrió el creo La cosa Mira lo raro que es jugar sin Kelly Ya le alcancé el 6 en la casa madera ¿No lo revivieron? Lo río con arma Vamos a buscarlo nosotros Va a ir para el puente, va a ir No, es que te cae Tiene barre, tiene barre Te remata, te remata el toque Te curé con arma Caigo ahí? Con ellos no, al lado de ellos no, porque te van a morir creo Vení acá A ver si tumbo uno Hay uno full izquierda Creo, ahí lo, le vas Pégale, pégale y le caigo Toma, 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 dale Lo remate, lo remate ¿Tiene gente creo? No, estoy con creo Vamos a ese creo Dale izquierda creo Me está huyendo Me está huyendo Buena ¿Dónde está de izquierda? Me rugea Toma, toma el de la piedra Toma el de la piedra Toma el de la piedra No se muestra No, me hizo lo mismo Te revivo, te revivo Está solo Tommy, me está reviviendo Humillado gato, humillado Si fueron Bueno, entonces peleamos Yo caigo re patrack Ya tío la vida apenas caigo Cayó la derecha a los cuatro, la derecha a los cuatro Gil ¡Está arriba un arma! Le arreí todo Toma, 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 toma Toma, toma, toma Un tiro ese Un tiro, uno, un tiro, uno Toma, uno El CR7 está un tiro Lento, lento que la recorte ahí El CR7 está un tiro Buena, buena Cae al derecho ahora Lo mataba a puño, lo mataba a puño A puño, a puño, a puño No me, no me va el... El gancho Métetele, métetele una No, bro Lo mataron, lo mataron Tras la antena, 345 Es uno solo, es uno solo en el drop Gil Bajando conmigo, bajando conmigo yo Tomé, tomé, tomé No, no, me voy Voy contando Claro, solo por sus cuadras Porque el equipo no... Voy a tener una banda de monedas 400 Gil, voy a salvar uno que gane el corazón Izquierda, tenés más De sin claro ¿Dónde? Ahí, bajando Por donde miraste, ni, mire Ahí está Quédate luego No sé Derecha hay uno Derecha hay uno Por la casa naranja Tiene perdida Están peleando Están peleando Están peleando No, está quedando ahí él, seguro Te rolleé uno recto, te rolleé uno recto, izquierda Buena Izquierda Está mi izquierda Ah, ya hay uno a mi derecho Buena Ah Ah, que mentira Buena Tony Te amo, Tony Buena, bro Tony, bro Tony 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 Ah, gato, soy muy bueno Me fui, bro ¿Cómo les pego dos capas de 29 y 27 Gil? Tengo uno acá conmigo también, mi cuerpo Es una mentira este juego Gil Te llega atrás, Tony Ah, que mentira Ah, que te pegaste Uy, muy muerto Ah, me cojo el otro ¿Dónde está Kufa? Acá, acá Uy, me la puso en la cabeza con la barre Gil Tiene barre Kufa, que no te mate Salame, salame Salame No, le pegó en la cabeza también Un tiro, sí Salame, salame Salame, salame ¿Te pegó en la cabeza Kufa? No Salame A lo mejor Si No Tomá, tomá Abajo mío creo que hay uno Está comío, está comío Le pegué todo Tomé, tomé Tomé, tomé Está en el TN El último, el último ¿Dónde? No, a través de esos Fortnite Ah, me diosho Tiene ufobata No corran por derecho Uf, le tirá insanos, bro No le pegue nada, Chino 40 Le pego, escapo, le pego, escapo Matémosle Está arribando, Tommy, cayó uno ahí adelante tuyo Adelante de usted cayó uno Oh, adelante, qué buena cal, lo mataron Lo mataron Ahí pasó, Tommy, arriba Está acá arriba, está conmigo, está conmigo Uh, que le pegue Acuérdense de lo que mataron al... Tanel de cualquiera Voy a curar a Olo Tomón, tomón 100 No tengo miedo los heals para avanzar Los 100 no, heal No, cayó la escuadra de atrás no Tomé, tomé Tenés 200 maneras vos No importa heal 75 A la puertita Hay una pared acá encima, al lado mío Yo caí acá arriba porque vi uno acá arriba Y lo maté Qué animal digo No, salgá ahí, sale Al agarrar la pareja ahora, pelotudo Si no estés vivo te voy a... Estás ahí donde escampado Tomó una 120 Le matá a mi healope, eh Lo de arriba Y se tiró el de acá arriba, heal ¿Se tiró? Si No, se llena de gente por todos lados, heal Justo hay que dispara Yo voy a caer acá abajo en la caseta Yo voy a caer acá abajo en la caseta Baja uno arriba Eita Como heal creo Lo van a ir a curar Bajátelo, bajátelo, bajátelo El que estaba curando creo No puede ser Si, pero no puede ser Si, pero no puede ser Que cada vez que me revivan a mí Revivan Y caigan conmigo Siempre Eso está siempre revivido Hegelese está siempre revivido No tengo la habilidad Tuve, tuve, tuve Buena Ya no sé ¿En qué momento me cancelo la habilidad? ¿En qué momento me cancelo la habilidad? ¿En qué momento me cancelo la habilidad? 400 400 Traca Me robó la kill, qué animal Me robó la kill, qué animal mal que un tiro kill tomo uno derecha tengo uno con mi frente a mi hay uno a la derecha a la derecha a la derecha como no le viven a la cabeza kill esta luteando a la derecha izquierda izquierda fuimos a la derecha un tiro kill tomo uno para la traga Kufa de tu lado vamos con el Kufa que esta tiene una FBP como no me da el efecto ese tiene una ahí Kufa? si si vamos no tengo vida aqui en la corte no tengo aire yo kill donde esta Kufa? esta bajando que fue en 30 Kufa de 11 12 escapa esta un tiro kill esta bajando uuuu cae mas gente cae mas gente si jugada desnivel de donde no tengo mas vida un buen desnivel un buen desnivel un buen desnivel me mataron deciden si rollean tan solo que el cual un tiro un tiro le pegue mucho pecho mas alto deja la chara dex me cura 6e eh? me cura? si van aca me cura donde estan los otros? creo que no ahi te curo ahi te curo agarrate la balanza donde estan? en ruina en ruina y los de aca si habia una banda de gente aca vamos con 0 yo mate bueno si te vale pepita ninguno tiene el rocket ese donde moris? avisen y se encuentran el resto de antimateria ahi yo he tenido uno esta solo uno aca enfrente de mi aca tomé 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 tiene bolivarres vamos con el tome esta mas cerca vamos estamos a los lados que es malo gato enfrente de mi hay uno pero no se porque se la tienen como que yo estoy diciendo que son malos no es que del cese hay mal interpretado yo te entiendo gato que son buenos para vos y te respeto que digas que arriba mio donde esta? arriba mio van aca arriba mio ahi 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 vi a uno mas izquierdo ahi uno del fondo cuidado van aca al del fondo que no se vayan cual es? aca de arriba se revivio no lo revivio no lo revivio 60 le pese 50 mas se fue se fue se puede venir a curar le pede capa de vuelta se fue esta comio esta comio lo escucho esta solo tome baja baja ca lo le peseo tome 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 mueto bruuu tengo uno comio tome tome cayo otro ca cayo otro de abajo cayo por aca abajo se fue de donde? atas tuyo fuera de zona en el puente ah pajero meti de la habilidad salto del puente hay uno fuera de zona gil 78 el de fuera de zona buena lo va solo lo va solo gente de fuera esta bajando arriba bajo el puente? confirme creo que esta solo menos 100 me esta pegando a otro lado gil bueno en la casa trae la casa no no se esta yendo por 3.30 puso hielo esta muy lejos no fuera de zona gil lo mataron lo mataron de donde? izquierda que barret tiene barret ah se murió murió menos 100 le pegue esta un tiro gil esta muy tocado subió a la casa lo mataste esta muy tocado despego 83 bueno de la echar allá we creo que hay gente arriba del puente de la derecha tengo lanzador tom tirá la grana de cufa ay tavi que paso? tirá donde estas? dale su empleando bloqueado para donde? espera tío dale tosco no oye que hijo de Se me hace que está en el... Ah, está enfrente de mí, está enfrente de mí No, pero no le disparé así Ni más que estamos... Estoy cubierto Estoy cubierto Dale, creo Me mata Rafael, gato Le pegué 60 Yo no puedo avanzar, no tengo pareja 50, bajé, bajé uno Se tiró una Buena Está un tiro al marcado, Tommy Vení, vení, creo 30 80 Ah, me tomó la casa de dos pisos aquí Está arriba el Cufo, lo escucho Ruggíenlo, Gil, los dos juntos, vayan juntos por la escalera Dale, dale, Cufo Se tiró, loco No, no, está ahí Está ahí, Cufo Subí, subí, Cufa No, pero que no calé Cualquier cosa te cajetó No, lo escuché, Gil Si yo te digo Está arriba, está arriba Está arriba Vájalo, Gil Eh, la voz, Cufa Andá con la voz, Cufa Haceme caso Se tiró, se tiró Se tiró, se tiró Se tiró, se tiró Hacieron re largas, Gil, para hacerlo ese Ahí está Buena, Gil Queda uno, queda uno El último te queda ahí al fondo Ahí está, enfrente de tuyo, Cufa Me estoy curando, Cufa Enfrente del Cufa, Gil No me lo llevé de frente No le vayas de frente Están descampados Cuidado que no te salde No detené pared Porque ese lo revieron recién Que... Luteó alguno, seguro Está en la... Pasó para el árbol, Gil No tiene Pasó para el árbol A la izquierda Está en el árbol En el primer árbol ese Tenía gran... ¿Cosa o Cufa? No ¿Qué cosa? Júgelo, júgelo con las bombas, Gil Me maté, me maté Uh, viene ahí Y... Las tres bombas... 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 Las tres bombas...